¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Un engage! ¡Tres! Están agregados Cuidado con Santa, en el este En el este, en el este Todo en el este Todo en el este Todo en el este Y retrocede Retocede Limpiar los guardias Limpiar los guardias atrás Estoy en el este Ok, ok Limpiar los guardias Limpiar los guardias Todos juntitos Y miramos al Norwhisky Miramos al Norwhisky, tranquilos Cuidado Galatinas En 3, 2 1, botas, botas y al Norte Botas en el Norte Todos en el Norte Todo en el Norte Todo en el Norte Full Norte Estoy malgando ahora mismo Un poco más de daño El Terry Perfecto Y Bacazo un poco Todo bien Limpiar Seguir limpiando los guardias Seguir limpiando los guardias Estoy pacificando Seguir limpiando los guardias Se abrió un poco Ya los tengo todos silenciados En 3 A doble magos En 3, 2, 1 Botas, botas y a doble magos Doble magos Doble magos Tirando todo Tirando todo Todo Cuidado Wipping Wipping Y retocedemos 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 El reset Retoceder Retoceder Curas 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 Mira dónde estamos Vamos Vamos Derengas 3, 2, 1 Mira el choke Tututututututu Uy, qué buena Están saliendo Por el Estábamos Por este Está al Norte Cuidado, cuidado con el Birston Tenemos que salir del terri, salimos del terri, ¿vale? Avanzamos, avanzamos hacia el terri, avanzamos hacia el terri. Atereste. Cuidado, cuida, cuida, cuida. Defensiva, 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 defensiva. Un locus, un locus, un locus. Joder, ese antes no lo tenía. Hacia el norte, hacia el norte. Tengo Burman. Mirad la barra, mirad la barra. Se muere esta, el señor Burman. No son nada, son una mierda. Y preparados para hacer un engagement en el norte, ¿vale? Norte, norte, full norte. Así que avanzamos, avanzamos, por favor, silencio. Avanzamos, 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 avanzamos. Y en el norte. Voy a hacer un engagement en el norte. 3, 2, 1, en el norte. Un clap, por favor, dame una cammlan. Una cammlan, una cammlan, una cammlan. Damelo todo, damelo todo. Cuidado, cuidado, que no la llevan, no la llevan. Santa, no la llevan. No hagas, no hagas. Santa exito, stop, 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 stop. Santa, fidelight. Oh, no, se endagueó Santa. Me mató Santa, güey. Qué asco, hermano. Pero, ¿por qué la llevan Santa, viejo? En serio, viejo. Pero si estamos en el escarabajo, chicos, por favor. Calzalo, calé tú. Están corriendo ya. Ya, entre todo el terry, chicos, todo el terry, todo el terry. Por favor, entre todo el terry. Vayan looteando los cuerpos, por favor, y entren al terry, por favor. El terry, todo el terry, todo el terry, todo el terry. Por favor, el terry, todo el terry. Reseteo montura, receteo montura. Y... Y... Vamos, vamos, bueno. Pero... Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Así que vieron cómo nos fue en nuestra primera toma de territorio. Fue todo un éxito. Muy bueno, de verdad que sí. Así que si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete. Y... Y... Activa la campanita. Hey. 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 ¡Gracias por ver! Yo, viagra. ¡Gracias. Paiiki. No Era Tento threats CPU Os S Ku 어륥 Air π